A mí siempre me ha gustado mucho la mente de la cocina, me parece muy fuerte. Es para gente de huevos, la cocina no es para débiles. Tienes que tener un carácter fuertísimo para sobrevivirla. Bueno, en las cocinas en general sí hay margen de error, en Puyol no puede haber. En un lugar donde esperas un nivel alto de cocina y donde estás pagando más que en la mayoría de los restaurantes, no te puedes equivocar. No hay manera de que te equivocas, vales madre. Soy Enrique Olvera, cocinero, estamos en Puyol, en Ciudad de México. Bueno, en Puyol empezamos hace 13 años, es un restaurante de cocina mexicana, es un restaurante que tiene 50 sillas. Hacemos un menú de degustación todos los días y un menú de precio fijo en el que manejamos cuatro opciones. Es un restaurante donde buscamos hacer las cosas con atención a absolutamente todos los detalles. Lo que hace distinto a Puyol es esta parte de innovación, de la tradición, que sé que suena contrario, pero esa es nuestra propuesta. Sobre todo al momento de combinar los ingredientes. Esa es la isladita. Vamos a llevar adentro una crema de raíz de apio y luego arriba unos pocos gramos de caviar, que es una de las botanas de los restaurantes. Cuando comes más de tres bocados de algo, vas perdiendo el interés. Entonces, si tú te comes esta hamburguesa, el primer bocado te sabe a gloria, el segundo también, ya para el quinto ya no tienes esa misma sensación. Entonces, por eso es que nos gusta menús un poco más largos, como para poder seguir captando el interés de la gente en un periodo más largo. Y también es un restaurante de destino. Entonces, queremos enseñarte muchos productos, muchas técnicas, toda la variedad de sabores que hay en la cocina mexicana. Y poder hacer eso con tres platos es mucho más complicado que hacerlo con 16. Pues mira, ahorita cosas que son clásicas del restaurante son los elotes que damos al principio. Nos ponemos en un leque, que es una calabaza seca. Ponemos adentro las hojas del elote que se tuestan y luego adentro ponemos unos elotitos con mayonesa de hormigas y café. El taco de ceviche, lo que hicimos fue una hoja de hoja santa. Ponemos la tortilla y luego encima un ceviche que trae jugo de limón con cebolla, con maíz y con un poco de hinojo. Pues un poquito de puré de frijol y el chicharrón del pescado. Pues hacemos un postre que se llama la piñata. Es una esfera de caramelo súper delgadita y ya adentro lo rellenamos de todas las cosas que trae la piñata. Lleva una crema de guayaba, un merengue de lima, una galleta de cacahuate, helado de caramelo y una suprema de naranja. En Puyol servimos en un día normal 100 personas. Pero si multiplicas 14 por 100 son 1400 platos. Por eso es que tenemos 18 cocineros, somos 34 personas en total prácticamente uno a uno con el comensal. A recoger a George. Somos socios en la editorial, hacemos libros juntos. Él maneja toda la imagen del restaurante. Pero más allá del trabajo, somos buenos amigos. Es mi Pepe Grillo. Me mantiene al tanto de los temas de la ciudad y de la cultura. Hola. Hola. Ándale. Chingonazo. Listo para beber. Va. Pues de ahí manejamos hacia Azul Histórico. Me gusta mucho oír porque Ricardo es una persona que me impulsó hacia hacer cocina mexicana. Y siempre ha sido una especie de consultor de mí y de Puyol. No, normalmente cuando tengo una duda de cocina o le hablo a Ricardo y le digo, oye, échame una mano con eso. Hola. ¿Cómo estás? Bien y todo. ¿Todo bien? Para mí venir aquí es como el origen de mi cocina. Muchas veces lo encuentro aquí. Pedimos a Rosa La Tumbada, un tamalito de chaya, unas moladas, que era también como tratar de ver un poquito de las diferentes técnicas de cocina mexicana. Dele, mi George. ¿Quiere una jaivita? Entonces, a Rosa La Tumbada es un guiso de Veracruz con una referencia clara hacia la paella, aunque es un poco más caldosa. Esta está más caldosa de lo que normalmente la había visto. No, tomamos mezcalito, chelas, pero ahí fue como... Sí, el mezcal y yo somos muy amigos. El problema es que luego me desconocen en la mañana, pero de noche somos amigos. Y después ya se fue uniendo a la fiesta, poco a poco más personajes. David Lida, que es un historiador de la Ciudad de México, especialista en cantinas. Y en todo lo que tiene que ver con comida de calle. Me encantaría llevarles a alguna cantina, pero muchas cierran temprano. Pero podemos checar si siguen abiertas. Había el plan de ir a una cantina, pero en Azul Histórico la estábamos pasando muy bien, entonces nos hizo tarde. Y de ahí decidimos regresar a casa para terminar la fiesta aquí. ¿Qué? Jefes. Gracias. Comitiva y todo, puta. La alfombra roja. Vámonos. Vámonos. Todos sin miedo. Hasta luego. David, qué gusto verte. Igualmente, igualmente. Hemos intentado hace como varios meses vernos. No, no, pero es el momento indicado. La verdad es que esta ciudad, puedes estar aquí toda la vida y nunca te aburres. Porque siempre hay más y más y más. Me encanta este lugar. Este, pues venimos como ya a Puyol a tomar un poquito de aire fresco, ¿no? Supuestamente a bajarle tantito al ritmo, pero resultó que el ritmo subió un poquito. Estamos conviviendo con diferencias partidistas e ideológicas en la armonía. Y eso hay que celebrarlo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz! 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 Aquí el sommelier es especialista en preparar ginebras. Le ponemos diferentes cosas. A veces le ponemos al Hendrix, le ponemos pepino y limón. Si es Citadel, ahí normalmente le ponemos naranja y pimienta rosa. Sí tengo una obsesión con la música. En la borrachera me gusta también participar en la selección de canciones. Y pues va de todo un poco, ¿no? Normalmente ya cuando la fiesta está muy pesada, la banda empieza a solicitar cosas que solamente se bailan cuando está uno borracho, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Cómo estoy en el mejor restaurante de este coche en este país no me dan de comer, caro? Una quesadilla, ¿sí? Una quesadilla, ¿sí? Ok, va. Bueno, normalmente así pasa cuando estás ya en las últimas, ya te comes lo que hay en el refri, ¿no? En realidad era más bien como tortilla con queso, porque no era lo que una quesadilla debería de ser. Y así pasa. Todo está bien.